Música Pero, bueno, se venía mencionando la entrega de los kits y bueno, finalmente en el día de hoy se están entregando, ¿no? Sí, buen día, Fernando. Acá estamos entregando todos los elementos necesarios para que el lunes puedan comenzar las clases, recibir a los alumnos, a los docentes, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias necesarias. Se entregan todo lo que es lavandina, alcohol, diluido, jabón líquido, toallitas de mano y los termómetros. Digamos, en cuanto al número de kits que se entregan. Son 20 establecimientos contando las escuelas de la ciudad, el fuerte, la curva y las escuelas rurales que dependen de acá, también de esta zona de Arroyito. Bien, ¿esto se hace durante todo el día? Esto se va a hacer ahora en el transcurso de la mañana, hasta las 13 horas y bueno, estos kits van a ser de entrega mensual, ¿no es cierto? A lo largo de todo el ciclo lectivo. Bien, pero como siempre, gracias. No, gracias a usted, Fernando. Música Música Música